Bueno, les mando un saludo a todos, soy Carlos Trejo, vénganse aquí a Real del Monte, festival mágico del horror, una de las cosas más maravillosas que hay, se van a divertir, vénganse en familia, estamos todavía, todo lo que es el mes de octubre, desde las 4 de la tarde, vean ustedes el desfile, una cosa maravillosa. Jueves, viernes, sábado y domingo es lo que le está aquí soplando a Carlos, jueves, viernes, sábado y domingo, tres fines de semana más, todo el mes de octubre, 1 y 2 de noviembre, ahí nos despedimos y bueno, los esperamos en Real del Monte, con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de sanidad y bueno, la idea de esto es que nos ayuden igual como ustedes, como ciudadanos, a poder reactivar este tema que le hemos pasado muy mal en lo que es Real del Monte, que una gran parte de lo que son mis paisanos viven del turismo, entonces los esperamos y bueno, pues aquí con estos grandes personajes, ustedes ya lo han vivido, ustedes han estado muy de cerca aquí, con ellos, un evento de calidad. Se han ido a cazar fantasmas, sí, bueno, hicimos algo extraordinario, hicimos el tour caza fantasmas, me he llevado a la gente con sus cámaras, con sus propios teléfonos, con ciertos aparatos que tengo, a uno de los lugares más icónicos aquí en Real del Monte, que es el Panteón Inglés, y ya con los aparatos ya detecto cuando la presencia se va acercando, en ese momento le pido a la gente que saque su teléfono, empiece a fotografiar, y han fotografiado cosas impresionantes, fotografiaron a un niño, fotografiaron a varios seres que no estaban ahí, el Panteón está totalmente abandonado cuando entro yo, y es una invitación que le hago a todo el público, que se vengan a lo que es la actividad paranormal, al tour caza fantasmas. ¿Dónde pueden comprar los boletos la gente que no es la actividad? Bueno, en las redes sociales, yo creo que esa pregunta es más de Mario, los boletos. Ah, Festival Mágico del Horror, Festival Mágico del Horror, en Instagram, en Facebook, y en nuestra página web, festivalmágicoelhorror.com, ahí está disponible la venta de boletos desde 150 pesos. En el tema de los que llegan aquí, bueno, pues hay instaladas taquillas en cada una de las atracciones, y bueno, decirles que a lo que son los amigos de Real del Monte, presentando su credencial de lector, pagan únicamente 75 pesos, entonces eso también es importante. No hay basura, es un evento totalmente cero papel, todo es con código QR, es de manera digital. Muchísimas gracias, ¿seguimos el recorrido? Sí, por favor, vamos todos. Vamos, ya tiene que avanzar la siguiente función del sitio.